Ojalá puedan venir más, estoy con muchas ganas de seguir, seguir consiguiendo cosas, seguir creciendo con esta camiseta y ojalá dure mucho tiempo más. Muchas gracias a todos por los mensajes, por las felicitaciones y nada más. Ojalá puedan venir más, estoy con muchas ganas de seguir, seguir consiguiendo cosas, seguir creciendo con esta camiseta y ojalá dure mucho tiempo más. muchas gracias a todos por los mensajes por las felicitaciones y nada más ojalá puedan venir más, estoy con muchas ganas de seguir seguir consiguiendo cosas, seguir creciendo con esta camiseta y ojalá dure mucho tiempo más, muchas gracias a todos por los mensajes, por las felicitaciones y nada más ojalá verlas ojalá verlas ojalá verlas ojalá verlas ojalá verlas papá papi 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 papi